¿Qué es la vida cristiana? A los demás, abierto a la comunidad, abierto a los hermanos, con la gracia y la fuerza del Espíritu de Dios. Hoy leemos Isaías capítulo 65, estamos del 17 al 21. No se oirán llantos, nos dice el profeta Isaías. Recordemos que es el tercer Isaías, es decir, el Isaías de la esperanza, el Isaías de la reconstrucción de nuestra vida, el Isaías de la reconstrucción de Jerusalén, después de la vuelta del exilio. Es la gracia de Dios que nos inunda y es lo que estamos haciendo nosotros en esta cuarta semana ya del tiempo de cuaresma. Se dan cuenta, queridos hermanos, estamos pensando en aquello que nosotros vamos a conquistar con la resurrección, con el cambio de vida, con el anástasis que significa Escuchamos entonces, así dice el Señor, Miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. De lo pasado no quedará recuerdo, ni se lo traerá a la memoria. Más bien, gócense y alegrense siempre por lo que voy a crear. Qué lindo esto, por lo que voy a crear. Cielo nuevo y tierra nueva. Es lo que después, más adelante, nosotros vamos a encontrar tanto en la carta que escribe San Pedro, tanto también en Apocalipsis. Cielo nuevo, tierra nuevo. Es una palabrita bien figurada, pero que quiere decir para nosotros, queridos hermanos, esa vida nueva, ese encuentro nuevo que tenemos que tener con la presencia de un Dios resucitado, con un Jesús que se levanta de la muerte, anástasis, y también nosotros comenzamos esa nueva vida. Pidamos esta gracia, recomencemos la vida, recomencemos a crear verdaderamente este ambiente tan lindo del reino de Dios con la presencia y la fuerza de su Espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.